¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos? ¡A Micrópolis! Triana, este es tu pasaporte, ¿vale? Con este pasaporte puedes viajar, te puedes sacar el carnet y te puedes ganar tu propio dinero ¡Madre mía! Te prendo mis amiguitas que vienen dos ¡Hola! ¡Hola! Es un pasaporte donde hay dinero y puedes comprar cosas Trabajar Es muy importante usar la carnet Trabajar 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 Música De los supermercados he comprado de tina, cheles, patatas, jabón, pecado Me he puesto una bata A ver por aquí, ten cuidado no te caigas, ¿vale? Ven que te abrazamos así Mira, te voy a poner esto, ¿vale? Así, ven, mírame Y ahora vas a coger esto, mira, toma, cógelo Ay, qué chulo Y pónmelo aquí Bien, ¿no? No creo que bien Vale, pues muy bien ¿Y esto? ¡Pero! ¡Muy bien! Ven, ponte así, ponte así de rodillas Y ahora ponemos así la manita La otra así Y aquí ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Siguiente, a ver tú ahora ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Ponte más aquí Dejadla que te ponga en chicas Así no puedes ver mejor Pon aquí las rodillas, así Ahora venga ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¿Y esta es la segunda? ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Muy bien, esto es la manita, cantamos todos ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Muy bien, pues ahora vamos a ir uno a uno, ¿vale? Venga, te toca a ti Aquí ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Siguiente, a ver tú ahora ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Ponte más aquí Dejadla que te ponga en chicas Así no puedes ver mejor ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¿Y esta es la segunda? ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bobre esponja! Muy bien, esto es la... Ahora vamos a hacer de matrona Lo primero que tenemos que hacer con el bebé es despertarlo Porque los de antes nos lo han dejado dormido, ¿vale? Nos acercamos a la cuna, les quitamos la sábana a los bebés De ponerle la sábana a la madre Ahora les cogemos el brazo, cuidado con la cabeza Lo siento, cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza Llevan un boli Vamos a hacer un boli Mirad que chupillés, llevan consejés Ahora toca descansar un poco Lo hemos pasado genial Pero mirad mis amigas están aquí, están limpias Oye, que nosotros nos vamos a reventar No, disculpenme, paro Ahora nos toca reventar el veterinario ¿Qué se hace en el veterinario? Pues vamos a cuidar a los animales ¡E Sports! ¡Ay! ¡No, no, yes! ¡Suscríbete! 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 ¡Quieres saber, chicas, esa bombera! ¡Ay, bombera, bombera! ¡Gracias! Estamos en el cementerio Acabamos de comprar de super Ah, porque también es que ya lo habíamos comprado. ¡Me voy a echar en mi cama! Vamos a desfilar, mis amigas y yo. Estamos preparando para el desfile. Estoy conmigo, ¿cómo voy a desfilar? Me va más loco. ¡Adiós! ¡Hola! Chicos, me han dado regalos de mi tío Garú. Y me ha venido, acabo de venir. Y me ha encantado. Encima es con mis amigas, que me te asusten con la Xero. ¡Por cierto, ya somos 4.500! Gracias por tanto apoyo y por tanto amor. Gracias, chicos, por el apoyo, por los comentarios. Me lo leo yo y me encanta. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros. ¡Adiós! ¡Mi canal! ¡Hola, chicos! ¡El dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo. Y le dan la like. ¡El like, el dedo, el dedo! ¡Adiós!